Y si el sistema piensa que con esta decisión que hicieron yo me voy a doblar, no lo voy a hacer. Tengo esas razones bien importantes en mi vida que son mis hijos, por los que voy a luchar con más fuerza y con más coraje. Porque sé que no estoy sola, sé que allá afuera hay mucha gente que me apoya. Hay mucha gente que tiene el mismo coraje de pelear para los suyos.